¿Qué tal amigos? Ricardo, su servidor. Muchas gracias a todos los amigos que nos siguen a través de Facebook. Recuerden, antes de comprar un vehículo, antes de comprar un camión, motocicleta, antes de comprar seguro, ¿por qué no nos envían sus preguntas a través de garagelatino.com? Bienvenidos al Garaje Latino. Amigos, Ricardo, su servidor. Estamos aquí en el garaje como lo hacemos todos los domingos. Estamos con Baltasar Vázquez. ¿Qué pasa? ¿Qué vehículo necesitamos hoy para la familia? Si tenemos una familia tipo de cuatro, hay tantos vehículos. En el parque automotor Baltasar hay más de 350 diferentes modelos. ¿Te parece que es fácil elegir uno? Pues no tan fácil porque hay veces que tenemos una familia muy grande y queremos algo grande. No, pero es que realmente con tantos automóviles, yo creo que no es fácil el poder elegir. Y creo que mucha gente está cometiendo el error de que dicen, bueno, mi amigo me dijo tal, o mi familia siempre tuvo, no sé, marca X y seguimos comprando marca X. Pero a veces no nos damos cuenta de que hay ciertos vehículos de los cuales tienen cierta prestación que creo que te facilitarían tu estilo de vida. Hay gente que le gusta el diseño, hay gente que realmente no le importa cómo se ve el auto, pero quieren estar cómodo dentro de él. Hay gente que necesita el espacio, hay gente que necesita un baúl grande por el tipo de trabajo que realizan. La economía, hay vehículos que gastan mucho combustible y son más económicos. Pero si no hacemos nuestra tarea de realmente averiguar, verdad, cuáles son las diferencias y si realmente no estamos al tanto de cuáles son los vehículos que están sobresaliendo dentro de los segmentos, realmente estamos como tirando una moneda al azar y lamentablemente parte de los comentarios, de las preguntas que recibimos todas las semanas es, compré un auto hace seis meses y ahora no me gusta. O me da calambres en las piernas y claro, porque vas incómodo y no te diste cuenta que cuando vas a comprar un vehículo no puedes darle una vuelta a la manzana y decir ya listo, ya quedaste enamorado con el auto. No, la compra de un automóvil no puede ser algo sentimental, tiene que ser algo práctico. Tienes que realmente pensar que si vas a estar pagando por el carro por cuatro años o cinco años, bueno, ¿qué va a pasar? O sea, si es un matrimonio que se acaban de casar, es muy probable que dentro de los próximos cinco años van a tener niños. Entonces, si tú tienes un convertible de dos asientos, no sé dónde, el bebé en el baúl no va a entrar. El bebé en el baúl no va a entrar. Así que... Los bebés no van a entrar. Todas esas cosas hay que realmente pensarlas. Ahora, un auto que ha ido cambiando a través de los años y que realmente se ha hecho muy popular en ciertas partes de Estados Unidos es el Subaru Outback. Y el Subaru Outback de este año realmente ha mejorado muchísimo. Junto con el Subaru Legacy, me llama mucho la atención porque finalmente creo que ya están a la par de un Toyota, de un Honda, de un Chevrolet. Y me refiero al espacio interior, a de cómo se siente el vehículo. Subaru siempre ha tenido una mecánica muy confiable. Un auto que realmente requiere muy poco mantenimiento, muy buena prestación, pero tenía cierto sentimiento cuando lo manejas de que se sentía medio frágil tal vez. Y tal vez un poco de ruido interior, o sea, no tenía las aislaciones que tienen otros vehículos. Y eso a veces te da la sensación de que el material no está grueso. Dicen, no, pero hoy este realmente, el Subaru Outback realmente está muy bien construido y me gustó mucho. Lo pude manejar por toda una semana y realmente me gustó. Pero considerado en el mercado como el primer, era SUW, era el Sport Utility Wagon. Y ya con cinco generaciones después, este Outback realmente me gusta mucho. Está mucho más lujoso, pero todavía no está al nivel de un lujo de un Cadillac o de un Audi. Pero si pensaron en los pasajeros o simplemente en el chofer. No, no, fíjate que el espacio en los asientos de atrás, mucho espacio para personas que midan hasta 6'2' puede entrar cómodamente. Por lo general los altos tienen problemas con las piernas, que no les da el lugar para las rodillas. Pero este Subaru no tiene, no sufre con eso. Es más ancho, más largo, más alto. Incluso tiene casi 9 pulgadas entre el piso, entre el asfalto y la parte inferior de la carrocería. ¿Y esto por qué? Porque como es un crossover y supuestamente tiene el sistema de 4x4 y te diera la oportunidad de ir a un sendero. Si quieres ir de camping, puedes meterte en la tierra, puedes pasar ciertos obstáculos. La verdad que a mí me gustó mucho. El espacio interior creo que es lo que ha mejorado. Y la calidad de los materiales también me gustó. Pero creo que este auto ha dado un gran paso adelante. Y otra cosa que muy poca gente sabe, Subaru es la única marca que durante los 10 últimos años ha constantemente crecido y no han perdido un centavo. Eso me parece que es muy importante. Muy importante. Eso es muy importante de que una empresa no haga un paso hacia atrás. Quiere decir que el producto tiene la aceptación y sigue avanzando. Viene con dos motores, motor 4 cilindros tipo boxer de cilindros opuestos que le da cierto sonido y cierta diversión muy especial. Y también está la versión 3.6 R que es un 6 cilindros con 256 caballos de fuerza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.